Nacos, nos empezaron a tocar, o sea, nos empezaron a hacer así, nos jalonearon a las viejas, los hombres se encabronaron horrible, neta, qué asco, qué asco de personas, qué asco. Ya así le metió un fuerte a Josh. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ángel! 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 ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Qué bonito, lo 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 bonito, Este señor dice que nos va a boletear en el periódico que porque le cantamos puto a su capitán ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es un laco! ¡Es un laco! ¡No vuelvas a tocar a mi hijo! Pues, amigos, se hizo un pedote porque estos nacos nos empezaron a tocar, o sea, nos empezaron a hacer así, nos jalonearon a las viejas, los hombres se encabronaron horrible. ¡Neta, qué asco! ¡Qué asco de personas! ¡Qué asco! ¡Casi le metió un golpe a Dios! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Por qué? ¿Por qué? Ella, yo me metí y los amigos entraron y se hizo un desastre. ¡Eso lo ha dado! ¡Eso lo ha dado! ¡Qué pedo! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Que te pones! ¡Me he quedado! ¡No te pones! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! Todos estamos bien, independientemente de lo que pasó, se cayó el celular de un amigo al agua, espero que sí se lo pague el cabrón, porque dijo que sí se lo iba a pagar y más le vale. Pensamos en proceder legalmente, pero la neta es que decidimos que se iba a hacer el pedo mucho más grande, así que les pido por favor que nos ayuden a hacer vida. Nada más quisiera aclarar un poco como del background de lo que sucedió, porque desde que nos fuimos al yate, el señor estaba súper hostil con todos, nos estaba hablando feo, muy prepotente, estábamos muy contentos en Isla Mujeres y de repente llegó y nos cortó la música y dijo que nos teníamos que subir y todo así de, wey, wey, todavía no es hora, o sea, nos queda como una hora, se puso súper loco, empezó así de que, súbanse, súbanse, y nos tronaban los dedos horribles. Entonces todos así como de, verde, wey, pues sí, mejor nos subimos o qué, entonces así de, wey, pues qué te vas a decir sin nosotros o qué, pues sí, a huevo, así súper mal. Entonces, pues se subió a un amigo y empezó a manotear con un amigo desde ahí, o sea, desde el yate estaba manoteando. Mi amigo estaba hablando con el dueño por teléfono y le estaba diciendo, oye, tu capitán nos está tratando muy culero, eso no se hace. Y eso era cuando empezaron a manotear, porque le empezó a decir, hostias mamón, no le digas eso, no le digas eso. Y ya ahí como que se calmó el pedo y nos subimos todos. Todos dijimos, ¿sabes qué? Está bien, ya vámonos, ni queremos estar aquí. Y fue cuando vieron todas las historias del desmadre, pues el wey nos pelaba y sí le pusimos un par de canciones y hasta ahí el pedo. Y cuando llegamos ya por final Muelle, el dueño estaba esperándonos y en lugar de llegar a como, pues a tratar de mediar o a compensar la situación, llegó amenazando, ¿no? Que por qué estábamos atacando a su capitán. O sea, atacado se refería a que pusimos la canción de puto, güey. Y le dije, pues porque yo puedo subir lo que yo quiera a mis redes. Y en eso fue cuando el wey ese, que ya nadie estaba pelando, estaba hecho atrás de nosotros, me empezó a empujar. Porque justo cuando yo estaba grabando la historia de, pues este señor dice que me quiere boletinar en el periódico porque me dio risa, me empezó a empujar y me empezó a tocar muy fuerte y me alzó el puño como si me fuera a golpear. Y ahí es cuando se descontroló todo. Y ahí es cuando se descontroló todo. Y ahí es cuando se descontroló todo.